Devotas Y bien vestido Y su tejana Ladeada En su cintura Una escuadra La carga siempre Fajada Las letras de su apellido Con diamantes Trae marcada Michoacán Bonito estado Tierra que lo vio nacer Desde chico se miraba Que iba a ser de mucha ley Trabajador y sencillo Bonita forma de ser Seis letras forman su nombre Y Lirazo apelativo Fue mayor de su familia Le tocó empezar camino Apoyado por su padre Y por su hermano Ramiro Y así suena Doble imperio pariente La vida a golpes le ha dado Pero no lo ven caer A la derecha A la derecha su hermano Como un muro lo han de ver El Javi dice sonriendo A la orden A la orden mande usted Tanto lo siento Tanto lo siento